Chuy chicas, bienvenidos a este nuevo video de The Alien of Zelda Tier 2 The Kingdom Aquí nos encontramos Enfrente de la magatama No sé qué va a pasar Quiero acoplarme No, no quiero acoplarme Tengo los cañones, güey Ya voy a llegar Algo pasó Algo pasó Tengo miedo Tengo miedo Como un ring de boxeo Es un golem que construí Hace una eternidad El aura maligno Indica que está bajo el control de algo ciboso Si está al servicio del rey de muro Debemos detenerlo Unamos nuestras fuerzas No está igual a las cosas Esplota Ya es Vamos a dejar al golem aquí ya Voy a montar mi mod. Es peligroso. Ah, espalda. No entiendo. No entiendo, no sé cómo pegarle. Me dan los bolas de pico a ese propio arco. ¿Y si aprovechamos lo que nos rodea? No, no sé cómo pegarle. No sé cómo hacer. No, no sé cómo pegar. No, no sé cómo pegarle. No, sí. ¿Qué? 1, 2, 3 No voy a brincar Lo detenemos Y Lo detengo Lo detegamos 1, 2, 3 Y me voy a parar allá Ok, tiene cuatro brawns ahora Lo detengo Ok, no escucho lo que dijo Depende de la ayuda de la noción Por aquí Por acá Lo detenemos otra vez Y luego vamos a pegar aquí En una combinación está muy buena Lleva ¿No lo detemos? No, habla muy poquito de la señora, no, 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 no. No, 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 no. No puede ser, la enciclopedia va a ser un conflicto otra vez. Espero que vuelva a haber otros jefes como este. Porque en el subsuelo me he encontrado con jefes de los templos. Así que si hay otro golem para tomarle foto. I've made a wall for you. Toca borrar la producción. Nada, no, 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 no. Se va a haber otra. Yo confío. Sí, se va a haber otra Por acá Agarramos el continuador de corazón Y... Creo que ya es el segundo piso No, todavía no ¿Qué? Pues ¿cuántos corazones puedo tener? 3, 6, 9 12 15 Ah, puedo tener seguramente 30 El siguiente ya es para abajo Y lo examinamos Es una zona De igual a Magatama Ok ¿El golem sería todavía más poderosa? Estoy muy nerviosa Hace mucho tiempo Zelda me pidió que te ayudara Pertenezco a la tribu Solan Y soy La sabia del espíritu Minero Te cuesta muchísimo a Bill Se sirve de destrucción Al fin nos conocemos Link Gracias Con tu inestimable ayuda Logré recuperar mi piedra secreta Inicialmente Mi intención era despertar En cuanto adquirieras la tableta de prunia Quería enviar Quería enviar Mi espíritu al golem Y guiarte Pero los sirvientes del rey demonio Truncaron mi plan Afortunadamente Lograste encontrarme por tu cuenta Link Tu mano Yo, Minero La sabia del espíritu Te concedo mi poder Acepta Espero que te ayude Desde este momento Nos une a un profundo vínculo A partir de ahora Mi espíritu residirá en ese golem Así podré ayudarte Ajá Todo embuteado Procedo del pasado lejano De la era en la que Se fue establecido el reino de Jair Las circunstancias me obligaron A renunciar a mi cuerpo Y convertirme en un mero espíritu He aguardado en la tableta de prunia Para poder comunicarme algo Eh Comunicarte algo vital Es obra de rey demonio Que no haya podido contactarte antes Pero aún así No puedo evitar sentir cierta culpa Te ruego que me disculpes Por mi tardanza Bien Ahora ya puedo enfocarme En lo que quería decirte En la era en la que De la que procedo Tu pasado remoto Zelda despertó como sabia del tiempo Y se reveló ante nosotros Por eso quiero contarte La enorme tragedia Que tuvo lugar En el pasado de Hyrule Y también hablarte Sobre como Zelda Obtuvo la piedra secreta Y viajó a través del tiempo En el pasado Tomó una importante decisión Y precisamente De su determinación Quiero hablarte De cómo La transmitió A esa espada La espada maestra Ojo 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 Hace mucho tiempo Los Zonan Descendientes De los dioses Abandonaron los cielos Y se asentaron En la superficie Con ellos Trajeron artefactos Que amplificaban El poder de sus portadores Las piedras secretas Mi hermano menor Rauru Usó el saber De los Zonan Para guiar a su pueblo Y al hacerlo Conoció a Sonia Su futura esposa Rauru entregó a Sonia Una de las piedras secretas Y juntos Establecieron un reino En aquellas tierras Los nuevos monarcas Decidieron darle El nombre de Hyrule Al reino Que acababan de fundar Con ayuda De sus habitantes Crearon un lugar Lleno de prosperidad Sin embargo Un día Ocurrió una tragedia Un malvado hombre Se alzó En el desierto Ganondorf El patriarca Gerudo Arrebató la vida A Sonia Y la despojó De su piedra secreta El poder de la piedra Hizo que Ganondorf Se transformara En el rey demonio Y creó Un ejército monstruoso Para conquistar el mundo Los pueblos de Hyrule Se defendieron Con fervor incontenible De los monstruos Pero el poder maligno Era tan fuerte Que acabó Arrinconándolos Rauru Trazó un plan Que les permitiría Cambiar el curso De la guerra A su favor Encomendó Encomendó piedras secretas A poderosos guerreros Convirtiéndolos En sabios Y juntos Se dispusieron A vencer A Ganondorf Rauru Y los sabios Lo superaban En número Por lo que Deberían haber Triunfado Sin embargo No teníamos idea De cuánto había crecido El poder del rey demonio No logré Resistir sus violentos ataques Perdimos la esperanza De alcanzar la victoria Pero Entonces Rauru Decidió usar Su último recurso Tu orgullo Será tu perdición Ganondorf ¿Qué es lo que No confías mi corazón y robas mi magia Intentas desterrarme Esta artimaña es digna de ti Pero tendrás que pagar el precio No me importa Nunca esperé salir de aquí con vida ¡Renaru! Aunque te oscuran diez mil años, se pasarán en un suspiro Tu sacrificio es inútil No, esperarás una eternidad a quien será capaz de vencerte El portador de la espada maestra, Link Recuerda bien su nombre ¿Link? Interesante ¡Ansí yo el momento de conocerlo! No entendí bien Esperen, esperen, antes de continuar Eso sería raro porque Entonces Ganondorf no conoce a Link O sea Es imposible que sea Ganondorf Porque estuvo sellado todo ese tiempo Desde la era del mito, por así decirlo Hasta ahorita Así que este no es el Ganondorf que conocemos ¿Verdad? Este es otro Ganondorf Pero que yo sepa no existía otro Ganondorf Todo existe uno Por eso no entiendo ¡Ah! Esa fue la tragedia de la guerra del destierro Conseguimos a duras penas Confinada de rey demonio Pero ya estaba herida Sin posibilidad alguna de salvarme Fue entonces cuando Zelda pude a verme Ya consigo una espada deteriorada Recordarás que la espada maestra desapareció en tus manos En el templo del tiempo Tras hacerlo Viajó al pasado lejano Y acabó en posición de Zelda Ahora ha regresado a ti una vez más ¿Insinúas que la espada también viajó por el tiempo? Sí En la era de la que vengo Pude observarlo La espada maestra Fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada ¿El mismo enemigo Que es inmune a nuestros poderes? Dime ¿Qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante Se convertirá en un arma incluso más poderosa Interesante Si logramos repararla y mejorarla Quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio Pero Conociendo la fuerza del enemigo Tardaría años En hacerse así de poderosa No se me ocurre una solución ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? Existe un modo Jamás Sí Con el hechizo Podría Ni se te ocurra Ni se te ocurra Es un hechizo prohibido Implica un gran sacrificio Perderías tu esencia Minero Salva Comprendes que no habría vuelta atrás Al sostener la espada Lo comprendí Esta es la razón por la que viajé en el tiempo Quiero Restaurar la espada maestra Y devolvérsela a Link Entiendo Al final es tu decisión Esta situación es fruto de la arrogancia de los Zonan Por eso quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos Aunque mi cuerpo se marchite Mi espíritu seguirá ayudándolo Poco después, Zelda y yo evaluamos nuestros planes Y lo preparamos todo para poder guiarte en el futuro lejano Antes de que Laura me arrebatara la vida Me convertí en espíritu y me refugié en la tableta de pruña Tengo hipo, perdón Después Zelda llevó a cabo el ritual prohibido Estaba convencida de que usarías la espada maestra Para derrotar al rey demonio Y devolver la paz a Hiru Ya recuperaste la espada maestra La espada que doblega la oscuridad Que Zelda te dejó Es nuestra gran esperanza Partes sin demorar a Link La espada que Zelda te dejó es nuestra esperanza Con ella podrás vencer a Ganondorf El rey demonio Pero es que no tiene mucho sentido todo esto Porque si existe la espada maestra Fue forjada por Link Cumpliendo las pruebas de la diosa India En Skyward Sword Así que no tiene sentido esto O sea, hay como que un choque argumental muy grande ahí Porque si sí es canónica toda la línea de tiempo Entonces, ¿dónde estuvo este Ganondorf? ¿Y por qué hay dos Ganondorfs así? Pacto con Mineru Sabia del espíritu Prueba que atestigua el pacto con Mineru La sabia del espíritu Te permite invocar al golem Que alberga el espíritu de Mineru Consejo de tiempos Preteritos El rastro de la espada maestra Ya tengo Sí, ya lo había completado Perdóname Al fin Link, la espada maestra está en tus manos En esos momentos el rey demonio Debe de estar oculto en algún lugar Tratando de recobrar todo su poder Se aproxima el momento decisivo del combate Y ya posees la espada que Celia te dejó Unamos fuerzas Y acabemos juntos con Ganondorf El rey demonio Me quedará aquí para asegurarme De que el cuerpo del golem Esté listo para luchar en la batalla final Ahora, un fuerte vínculo nos une Si necesitas mi ayuda No tienes más que invocarme En la batalla final ¿Ya se me recuperó el espada maestra? Soy un golem forjador Doña Mineru me diseñó con la finalidad De que te sacara el mayor partido posible Las esferas energéticas sonan Tengo la habilidad de templar sonanio Para forjar armas y objetos El seguidor del rey demonio Invadió el templo del espíritu Así que tuve que esconderme de él Pero gracias a ti Y a Doña Mineru Al fin puedo retomar mis labores Te lo agradezco inmensamente En circunstancias normales Solo estaría al servicio de Doña Mineru Pero haré una excepción contigo Si me proporcionas lo que te va a necesitar el detonanio Puedo darte armas y objetos de cambio ¿Qué deseas? Que ninguna es tan buena, ¿sabes? No, a ver Es una estafa, señor ¿Y tú? Esa es una misión secundaria hoy Y ahorita no quiero darles a misión secundaria No de momento Ok, chicos Wow Y golem forjador Ahora, ¿qué harías, chicos? Sería ir con Prunia A avisarle a los cinco sabios Pues yo creo que vamos, chicos Yo creo que hay que ir a avisarle Aprovechando que no llevamos mucho tiempo Y... Hola, amigos ¿Cómo estás? ¿Qué me va? Listo Estoy muy confundido con toda la historia Pero quiero seguir avanzando Ya tengo los cinco sabios Voy a ir con Prunia ¡Prunia! Ya llegué Y bien ¿Encontraste alguna pista Que nos lleva a la quinta sabia? Ya, ya la encontré Y vi el pasado ¿Cómo? ¿La encontraste? ¿Era la sabia del espíritu? ¿Minero? Me dejas sin palabras Es sencillamente impresionante Hemos reunido a cinco sabios Buen trabajo Al margen de que solo sea un espíritu Es increíble que sea una sabia Que plantó cara al rey demonio Con la princesa Cela En fin Me alegro de que al menos Hayamos podido saber algo más De la princesa Lo que cuentas En esa era pasada Trató de reparar la espada maestra Que se había deteriorado Y traerla de vuelta Su intención era Que se convirtiera en el alma secreta Que permitiría derrotar al rey demonio De lo que es capaz nuestra princesa Y ella solita Para colmo Pero creo que No está muy bien Que la espada maestra Fue reparada Y lo tenías que haber dicho antes Vaya ¿Quién hubiera imaginado Que estaría en la cabeza De un dragón blanco? Aunque Ahora que lo pienso Ese era el deseo de la princesa De ahí que la protegiera Con su propio cuerpo Con la esperanza De hacernosla llegar Gracias por recuperar La espada maestra Además Debo confesar que Sin ella Parecía faltarte algo Link Ahora que ya parece Estar perfectamente listo Para enfrentarte A nuestro temible adversario Los cinco sabios Completada Los dos en el castillo De Hyrule Completada Son los que averiguaron Donde se oculta El rey demonio Parece poco probable Que siga en el castillo De Hyrule No se me ocurre Ningún sitio De la superficie Donde puede encontrarse Ya lo tengo Deben andar en el subsuelo ¿Qué opinas? Las posibilidades De que estén en el subsuelo Son altas, ¿no? Tampoco me quiero imponer Pero yo que tú Hablaría con Hosha Ah, estoy investigando El subsuelo Con gran entusiasmo Seguro que puede resultarte útil Lo dejo en tus manos Uy Uy, nueva misión principal Derrota a Ganondorf Nos estamos acercando Al final de la aventura Chicos No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Todo parece ser chicos No puedo creerlo Estamos en la recta final De la aventura Y tendríamos No puedo creerlo No puedo creerlo